Resulta que en Guatemala el 10% más rico de la población, gracias al diseño del sistema fiscal, solo tributa efectivamente menos de un 2% de su ingreso. Cuando cualquier asalariado normal que le retenga el impuesto sobre la renta en el empleo va a pagar más de un 20%. Esto nos habla de un sistema fiscal que ayuda a que estas personas sigan concentrando riqueza, que los privilegie frente a otros. En Guatemala existen 260 personas que tienen una riqueza superior a 30 millones de dólares en su haber. Para entender un poco cómo esto se compara con el ingreso normal de los guatemaltecos en el país, hemos trabajado diferentes herramientas en las cuales llegamos a datos tan asombrosos como el tiempo que debería trabajar, por ejemplo, una persona que pertenece al 10% más pobre de la población en Guatemala. Una persona que pertenece al 10% más pobre de la población en Guatemala tendría que trabajar 387 años para ganar lo que gana en un mes uno de estos multimillonarios, uno de estos 260 personas que en el país concentran tanta riqueza. Gracias. 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 Gracias.